¡Muy buenas a todos muchachas! Estamos en un nuevo video de Baldur's Gate. Aquí Arpy Man desde Gurnier Games. Se veía el... ¡Oh Dios! No me jodas... ¿Se han creído de verdad que quiero unirme a ellos? ¡Ahí está todo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! La oreja Más bandidos Todos somos amigos ahora mismo Este es un sitio grande, el campamento de Van Gogh La gran tienda es la de... ...la del Maro ¡Sí, señor! ¿Qué es este? Camino de bandidos Y una cueva ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Sonido. Sucesse aquí. Es spinción. Venir. Date judgment. Yo voy. Vale, puedo dormir sin problemas... Right, what's this then? U-ray! Right, what's this then? U-ray! Right, what's this then? What's this then? I don't know if you like it. I'm ready to go. I'm ready to be here. Now we're back to the room. I think when we enter we're going to attack. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Go on. Go on. ¡Suscríbete al canal! 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 Voy a buscar las capas El mister me acosa Claro que estoy sacando el claro Pero el mister me acosa Y ya tenemos 18.000 monedas de oro Ahora está muy bien Daño a dos Rico, rico La lanza ya la podemos poner a Viajera La lanza, hola Más tres, como Como al ocurrido de lanza Joder Más tres, como Y la edición que me hacen No lo hacen No lo hacen No lo hacen Tampoco es loco No lo hacen No lo hacen No lo hacen Tampoco No Más uno No el Bien, ¿qué es esto? No lo he gastado, no lo vendemos 20.000 monedas de oro ya, mola Vale, eso no lo he identificado Y algo que me interese comprar de aquí Nada Vamos para el bosque de las capas A matar a ese grupo inicial Al menos ese grupo está en la superficie de la base Y después de eso pillamos las botas y todo el equipo que solta Si es que puedo matarlos, esa es otra Y una vez los matemos, vuelvo, vendo y exploro ya el resto de zonas del juego Con las botas de serenidad y demás que me parece que también tenían armaduras por completo Es un equipo mucho mejor Poder ya con los pasadistas y con él Y con lo demás Yo creo que sí Escortado Y hoy en mi caso Pesado Es un equipo de lo que me presto Ve y seuvo Por hecho, como podéis mirar Hay un equipo de la base y la base está fortificada con croncos y demás por lo que para entrar sólo se puede entrar por un sitio creo recordar es un gremio de cazadores es de la base de un coñetado estoy agallando un poco ahora mismo yo recuerdo había un río y todo eso y además también recuerdo que en un combate y además también recuerdo que era un combate chungo de cojones voy a tirar un río esto lo hago sólo para explorar el resto del mapa ay que triste no no va aterrador no va aterrador no va aterrador seguramente estará debajo de... sí, estará por aquí me va a esperar no, no no, no, no allá ya va a que señora que va a hacer una pelea muy dura y que si puedo usaré la táctica de ir trayéndome la zona 1 ¿dónde está la maldita base? 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 Ah, por aquí arriba no está. Y este ya es poco mapa para una base. No creo, no recuerdo lo que fuera. ¿Estamos poniéndomelo de espada de fuego? No, no, no. A veces abajo. El temible poder de decir que explorarlo todo, explorar todo por mis cojones. Ah, aterrador. Este es un club de casa. Lo que no es es lo que caza. No me lo recuerdo. 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 No puedo ser, tiene que ser mía por estar aquí. Ya, 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 estoy desesperado. Igual está ahí. Cuando exploras esa zona, no, igual está la otra. Sí, sí, seguro que está ahí. Los Tardois se han llevado... Han sido los Tardois. No, pues con la tontería me voy a explorar otra zona más completita. ¿Quién me ha ido a corto? Si no es aquí, alguien me diga dónde cojo el sitio. A ver, ¿lo del bosque de las capas? Ahora... ¿Qué? A ver. A ver. Aquí no hay base ninguna, sin ti, matón. Desde aquí se irá a la base. Mira que tienes, por lo menos. Vamos a ver todo el guñetero mapa explorado para... Vamos aquí a ver. Pues ya estoy bien- bien- bien-venido. Ah, que ahora tú ves el líder, ¿qué líder? No, no lo ves, no sé por qué es lo que es. Este es bien- bien- bien-venido. No sé lo que hace. Ah, pues me parece que son varias zonas entonces. Estoy en él. Bueno, pues entonces hacemos esto y ya... Volvemos al mesón de abrazo amigo para quitarme... La lanza esta maldita de mierda. Y seguiremos explorando. Irémos al bosque donde nos capturaron la otra vez. Y después a las tres o cuatro zonas que aún no... No he terminado de explorar. Las tres o cuatro zonas, oh dios. Oah, la marca que hagan. No hay mucho más. ¡Esto lleva aquí, estás metará aquí... muy dolida No puedo seguir. Vamos a ponernos de lado los ruidos ahora. No tiene nada que ver con que vayan fastidiados. No puedo seguir. ¡Viva la guerra! 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 No, 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 no. Así que, ¡me son de brazo, amigos! Y yo diría que está a cuatro. Como se ve el sitio. No, 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 no. Fuerza de uno. Ya se ve, se ve Fuerza Intermedia, ya no. Es para todo el grupo, sería mejor. Mejor. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ok. ¡Aquí lo dejamos! ¡Seguemos el siguiente vídeo hasta ahora!